Un director de proyectos, yo siempre digo, partamos de la primera parte, tienes que ser director, un líder. Y el líder, pues lo hemos visto por muchos lugares, necesita tener muy buena comunicación, tener empatía con los equipos, desarrollarlo, saber negociar, saber retar las soluciones a los problemas, ser muy creativo. Esa es toda la parte, digamos, de director. Ahora, cuando hablamos de proyecto, entonces caemos en todas esas áreas de las que nos habla el PMBOK o los distintos libros de buenas prácticas, que se trata ya de las herramientas. Tienes que saber gestionar un cronograma, un presupuesto, un proceso de compras, la parte formal de los recursos. Pero a mí me gusta insistir que no solo estamos hablando de herramientas propias de gestión de proyectos o habilidades de un director, un líder, sino que también tiene que tener un claro enfoque de estrategia, porque está ahí para apoyar a la empresa a que logre sus beneficios. Y por otro lado, diría yo que para cerrar esto, tiene que ser una persona que tenga sed de mejora continua, personal, para que se ocupe de mantenerse actualizado. El mundo actualmente está constantemente en cambio y tú como profesional tienes que estarte formando, por la vía que sea, pero tienes que estarte formando. Y de hecho, por eso nuestras certificaciones no es que la obtienes y ya te quedas con ella. Tienes que mantenerla, tienes que demostrar que la estás trabajando, que constantemente estás manteniéndote al día. La oficina de gestión de proyectos, normalmente conocida como PMO, por sus siglas en inglés, lo que le aporta a la organización, dependiendo del grado de implantación que quiera o del tipo, le aporta metodología, le aporta la facilidad de aprender de la gestión de sus proyectos, pero también pudiera ser que le aporta los directoras de proyectos o que incluso está a nivel de gestión de porfolio donde se priorizan cuáles son los proyectos que realmente la empresa debe acometer para lograr sus objetivos, digamos, de empresa en general. Entonces, yo, dependiendo de la organización, sí recomendaría que tuviera una PMO, eso sí, adaptada al tamaño, a las necesidades. Esto no es una receta de esto aplicada para todos. Por eso es importante que los profesionales que trabajan allí, expertos en dirección de proyectos, pues hagan el análisis de la situación y hagan una recomendación de cuál es la PMO que le serviría a esa empresa.